bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo titulado cableado estructurado y CCTV que es lo que sucede normalmente uno aspira a tener proyectos medianos o grandes y uno cuando va a visitar a las empresas se encuentra con el administrador de red y nos comienza a dar algunos términos que es lo que él aspira que uno le pueda realizarlo y si nosotros no tenemos por lo menos los conceptos básicos no podemos realizar el proyecto les comparto mis números de mi whatsapp si tienen alguna consulta o duda si está en mi alcance con gusto les puedo colaborar estamos en Guayaquil Ecuador nosotros nos dedicamos a la instalación venta asesoría de cámaras de seguridad si tienes alguna que te realizamos una cotización lo podemos hacer una visita técnica el objetivo general de este vídeo es conocer los principales componentes términos conceptos que forma el cableado estructurado porque porque muchas veces nosotros visitamos los clientes y viene el cliente y te dice si lo que yo quiero poner es un gabinete y que venga con todos los componentes del password de la red de las bandejas de la roseta y uno no entiende qué es lo que le están hablando o pueden ya existir no verdad en este caso un rack grande y te pueden comenzar a indicar que necesita es colocar el cable en el jack número 12 en el jack número 15 y uno no sabe o tienes que tirar el cableado desde el nodo desde el nodo ya vamos a ver el término hasta el gabinete entonces que no más incluye este vídeo que incluye el cableado estructurado que es el cuarto de equipo o área de telecomunicaciones que es la caja principal de distribución o mdf que es la caja secundaria de distribución o idf que es el nodo de red que es el fast place o cara o placa frontal que es los paneles de pacheo o patch panel que es y cuál es su función del patch core porque el patch core es más caro que cuando nosotros hacemos el cable normal que es la roseta para qué sirve la pinza ponchadora diagrama básico de un cableado horizontal aquí este tema de lo que son armarios gabinetes rack y comunicaciones si me tomo unas dos tres horas de desarrollarlo porque yo también no tenía acá al aro lo que es el concepto de la uu o ur que se le llama aquí en ecuador que es la ur bandeja los multi toma cableado horizontal y vertical o lo que se conoce como backbone el cableado estructurado incluye como cultura general voz datos y vídeo que por lo general tienes un administrador en las empresas medianas o grandes que es el chico de sistema o la persona del sistema el cuarto de equipo área de telecomunicación es el espacio donde tú vas a trabajar en este caso donde ya están los equipos de comunicación de los servidores de las bases de datos el servicio de internet esto viene a ser es el cerebro es el área de telecomunicaciones o el cuarto de equipo entonces muchas veces tú vienes con tu con tus cámaras no verdad venimos con las cámaras me dicen si yo deseo que le pongan esta pared en este lugar yo quiero que le ponga un gabinete de 6 ur y que venga con multitoma y que venga con el patch panel porque son cámaras ip y de ahí me saco un cable y me pasa al rack principal entonces son términos que vamos a ver a lo largo de este vídeo entonces mdf que muchas veces es un término que manejan idf o edf que es el mdf fácil nosotros tenemos una empresa grande el mdf llamémosle que es el rack principal del rack principal y por cada piso muchas veces le colocan un rack secundario a ese rack secundario se le llama idf el cableado horizontal es este el que va a cada uno de los pisos y el cableado verticales es el que va entre pisos a ese se le conoce como backbone entonces la comunicación entre el mdf y el idf se llama backbone o del mdf a otro mdf que puede estar en otro edificio el de al lado el de la esquina etcétera mdf caja principal de distribución idf caja secundaria de distribución entonces que es el nodo de red viene el de sistemas verdad y dice si yo quiero colocar en el comedor un nodo de red porque usted va a colocar es una cámara ip el nodo de red te está hablando simplemente que viene desde la caja pero una caja eléctrica puede ser sobrepuesta o empotrada que va a tener una tapa esa es la tapa la faz play que le llaman ellos no verdad y viene con los huequitos en estos huequitos son donde tú vas a colocar ya sea fibra óptica telefonía datos y tus camaritas ip entonces el faz place o cara o placa frontal son las tapas plásticas que se encuentran normalmente en las paredes y donde se inserta el cable para conectar cualquier tipo de red el faz panel es aquel que es metálico donde va a tener unos pequeños orificios rj45 que esos orificios van a ser las rocetas o puedes comprar el faz panel ya que incluyendo todas las rocetas entonces éste es el que va a comunicar entre el nodo y el paz panel ese es el cablecito que tú lo vas a pasar desde en este caso desde el comedor verdad ya hiciste el nodo con tienes la tapa tienes la caja tienes la la roceta y de ahí pasas el cableado y lo llegas hasta el paz panel en el paz panel lo vas a colocar en este caso el rj45 que viene a ser en este caso se le llama la roceta y de ahí tú le pasa con un pascord al switch entonces el paz panel puedes tener de 20 12 24 48 puertos porque también puede llegarte el ejemplo que viene la persona y dice si colócame en el puerto 25 26 27 28 las cámaras no verdad entonces tú tienes que pasar el cableado desde el nodo tienes que pasar el cable llegas en este caso es al paz panel no verdad para poderlo configurar entonces aquí serían tus cables número de tu cable de red lo vas a unir con un lo vas a hacer con unas amarras y lo vas a conectar entonces este conector llamémoslo aquí es el que se llama roceta lo puedes comprar en forma individual o te puede venir el paz panel incluyendo las rocetas el paz core es aquel cable de red no verdad que es más caro porque es multifilar no es monofilar quiere decir que este cable lo puedes doblar no verdad lo puedes estirar y no se va a romper con facilidad comparado al otro que el oro es una sola fibra entonces aquí tenemos un país panel que es metálico estos son los cables que vienen de llamémosle del nodo no verdad viene con las amarras y viene a la roceta este la roceta rj45 que puede ser de tipo a o tipo b si tú le pones a desde los extremos también tiene ser así le pones b del otro lado también tiene que ser ve tú tienes que ir ingresando en cada uno en base a los colores que te va dando y lo vas a ponchar a través de la pinza ponchadora de impacto para jack con esta máquina tú lo vas a poder ponchar entonces nosotros sabemos que tenemos que pasar el cable desde el comedor que nos han pedido una cámara ip y necesitamos nosotros hacer un nodo sabemos que podemos llegar con canaleta vamos a utilizar una caja de pared tapa de pared dependiendo de los servicios puedes ponerle de uno solo si vas a hacer con el rj45 simplemente vas a utilizar en este caso la roceta y aquí vas a colocar el cable de red y este cable de red a su vez va hasta la cámara ip entonces te quedaría algo así sería un solo servicio puedes poner varios servicios aquí tienes otra forma lo que son armarios gabinetes yo también estaba confundido porque uno va a comprar y el vendedor la vendedora te dice si ingeniero es de 6 url de 8 url y uno no tiene ni idea porque porque uno cuando va a hacer la primera inspección uno le dice bueno yo tengo este tamaño para poner un gabinete entonces uno dice gabinete abierto o gabinete cerrado bueno entonces uno dice bueno tengo un metro tengo medio metro tengo 50 centímetros etcétera entonces normalmente los gabinetes cuando hablan de gabinetes hablan de u de 4 de 6 de 9 etcétera que son el alto el alto que tiene cada uno una cosa es el alto otra cosa es la profundidad esto viene a ser la profundidad la profundidad para saber bien en la profundidad entonces puedes tener el mismo alto pero diferentes profundidades entonces la u es una unidad de medida que es de 1.75 pulgadas o sea 4.445 centímetros de alto entonces cuando está hablando de u estás hablando aproximadamente de 4.5 centímetros o de 1.8 pulgadas entonces nosotros podemos encontrar rac o gabinetes marco abierto significa que no viene con puertas no viene con ventiladores no viene con una puerta de vidrio podemos ser de de pared quiere decir que lo vas a atornillar lo vas a poner en la pared o de piso que lo vas a asentar y tenemos de diferentes url y de diferentes profundidad por ejemplo el más pequeño de 13 u que significa 57 casi 60 centímetros y de profundidad tiene 91 centímetros significa que es más profundo que más alto por ejemplo otro de 25 u de 111 un poco más de un metro y tiene 91 centímetros así es un poquito grande comparado al de 22 u que te dice que es casi de un metro y casi 50 centímetros el doble de alto que de ancho aquí tenemos otro ejemplo tenemos los clásicos gabinetes los gabinetes son aquellos que vienen con las tapas y viene con un medio y viene con las llaves puede tener uno o dos ventiladores de igual forma puede ser de pared o de piso y también maneja u viene de 6 u hasta 42 u por ejemplo de 42 u es grande un gabinete grande o un rack que también se lo haya rago gabinetes 186 centímetros un metro 90 no verdad es grande y tiene 90 centímetros de profundidad así es grandecito es como un closet es algo grande todo aquí puedes poner las computadoras puedes poner los monitores etcétera el de 25 tiene 111 un poco más de un metro y tiene casi 80 centímetros de ante profundidad aquí tenemos diferentes formatos cuando esto escucha la palabra abatible dice el vendedor y si tenemos es un gabinete un gabinete de pared tú ya sabes que el gabinete que es abatible significa que se le va a abrir las puertas cuando escuches el término en este caso baja el término simplemente marco abierto no tiene nada no tiene ningún tipo de puertas nada de eso las bandejas son aquellas que tú vas a colocar para poner ahí por ejemplo en el nbr o el deber verdad o vas a poner dos grabadores donde vas a sentarlos entonces hay de diferentes tamaños también de bandeja con respecto a la profundidad tienes que tener en cuenta la profundidad normalmente el ancho es estándar no lo puse el multitoma el multitoma es aquel que como su mismo nombre y vas a tener algunos tomas corrientes que la sumatoria de todos hay que ser de 15 amperios es preferible que tú si tienes muchos equipos y vas a consumir mucho amperaje pasa unos cables directos desde el panel o de la caja de los breaker o de la caja principal para que puedas tener mayor amperaje con un cable número 10 12 o 10 el cableado horizontal el cableado horizontal como yo le comenté normalmente por cada uno de los pisos le vas a poner un pequeño gabinete y le vas a tirar el cableado ahí tú le puedes colocar en este caso igual el pass panel llegan los cables y pasas al llamemos la rack principal y eso se le conoce como backbone entonces va desde el armario hasta la caja de las rosetas desde el armario hasta la caja de la roseta el vertical es simplemente la comunicación entre todos los IDF y el MDF verdad o entre dos MDF entonces por ejemplo que tengo yo el MDF que es el principal tengo el IDF lo va a comunicar entre ellos esto es el backbone aquí puedes tener varias cámaras puedes tener varias cámaras llegas al principal en vez de estar tirando el cableado poner un switch aquí aquí te dice el de sistema o el de redes y nosotros tenemos un IDF en cada uno de los pisos te está hablando de que vas a tener es un gabinete y hace un rack o abierto cerrado como sea y vas a tener un pass panel vas a tener multi toma y vas a tener unos puertos necesitarías pasar hacer el nodo pasar el cable a través de una regleta o lo que tú creas conveniente llegaría el pass panel llegaría a la roseta de la roseta iría al switch y él ya tienes comunicaciones por ejemplo aquí tengo yo el pass panel verdad tengo un switch tengo el monitor puedo tener el NBR tengo la que le llaman regleta eléctrica pero se llama multitoma tengo un pc un router etcétera de igual forma tengo el switch pasa hilos el pasa hilos es un protector para que gana estética sobre todo estética estética espero hacer un segundo vídeo sobre este tema tenemos regleta de enchufes bueno espero que visite nuestro mi sitio web ahí tenemos firmware utilidades herramientas que te pueden hacer de mucho uso y me despido gracias por ver este vídeo saludos desde guayaquil ecuador